Y las mujeres de Algodonales, escuchan ya la música en un municipio de la provincia de Cádiz, reivindican su calle y lo hacen cantando. Han protagonizado este videoclip donde versionan la famosa canción de la cantante Jennifer López. Denuncian de esta forma la desigualdad que existe en el callejero urbano de muchos pueblos. ¿Y mi calle para cuándo? ¿Para cuándo? Quieren que las calles lleven nombres de médicas, matemáticas, científicas o maestras. ¿Y mi calle para cuándo? ¿Y mi calle para cuándo? También somos poetas, somos juezas, somos santas. Sabemos hacer buen cine y la ciencia nos encanta. El deporte nos gusta, hacer periodismo nos gusta. Volar alto no nos asusta, siento mucho si no te gusta. Sigue así, papi, esto es así. Ya verás que así somos, créetelo. Don't stop, muévete más. Es nuestro lema y así no verás. Don't stop, muévete más. Es nuestro lema y así no verás. Un zorro con tres, más y menos. Estoy muy cansada de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan. Dime, ¿y mi calle para cuándo? La desigualdad sigue presente en el callejero urbano de muchos pueblos y esa evidencia es la que ha animado a más de 100 mujeres de Algodonales a reivindicar su sitio en el callejero de la localidad a golpe de videoclip. Con los acordes de una conocida canción de Jennifer López han hecho su particular versión de ¿Y mi calle para cuándo? Quiere que en nombre de sus calles también figuren médicas, matemáticas, científicas, intelectuales, profesoras y maestras, tanto algodonaleñas como españolas y extranjeras. De momento han conseguido el compromiso del ayuntamiento de celebrar un pleno el día 16 donde se va a acordar compensar este desequilibrio nombrando calles de mujeres. Llega ya el deporte, el tiempo y de nuevo la información provincial. Y mi calle para cuándo? Mi calle para cuándo? Mi calle para cuándo?